Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de YouTube. ¿Sabéis quién es Max Bodipo? Y si no lo sabéis, pues soy Max Bodipo. Creo contenido sobre Guinea Ecuatorial y otros países. Guinea Ecuatorial es el único país hispanohablante de África y es por eso que debes quedarte en este vídeo porque vas a aprender un montón sobre este país. Hoy estoy en la Galería de Arte del Parque Nacional de Malabo. Por si no sabes qué es el Parque Nacional de Malabo, tengo un vídeo ya sobre este hermoso lugar. Puedes ver el enlace aquí arriba, pique al enlace, míralo primero y luego vienes a este vídeo. Hoy estoy aquí y os voy a hablar un poco junto con otra gente sobre esta maravilla que tenemos en el parque. Vengan conmigo. Pues chicos, os comento, vamos a hacer un juego, ¿vale? El juego va así. Yo primero voy a ver una obra, voy a dar mis impresiones de la obra, voy a decir qué pienso que significa la obra y luego va a dar el experto la definición y lo que representa la obra. Y ya veréis si he acertado o no. Ok, pues mi impresión y lo que pienso que es esta obra, no sé, ¿vosotros qué creéis que es? Me recuerda mucho a los intestinos de... a los intestinos del cuerpo humano, la verdad. Sobre todo esta parte de aquí, esta parte de aquí me recuerda mucho a los intestinos. Son intestinos, ¿no? Sí, los intestinos. No sé, tiene mucha relación con eso. Pero bueno, ya veréis qué dice el experto. Esta es una obra que representa al artista. Esto es donde se dice que este tío es un amante del arte, porque no todo artista tiene este ahínco, esta fuerza. Esta es una obra que lleva más de cuatro años para hacerse. Es único, para mí es único y es brutal. No te sabría decir que esta obra representa el fuego del infierno, no. Pero como te digo, representa al mismo artista. Arte 1, terminado. Ahora pasamos a esta gran obra de arte. Esta es una gran obra de arte, a decir verdad. Muy gran obra de arte, porque como veis es grande. Pero es de uno de los más destacables artistas del país. Se llama José Luis. Pero siempre firma como Monzui. Aquí tenemos la firma. Bueno, pues a simple vista, la verdad es que no sé cómo lo veréis vosotros, pero yo lo veo como una especie de mamagacho. No tengo experiencia, pero a simple vista lo ves como un dibujo de un niño de tres años que realmente no sabía qué pintar. Pero profesionalmente seguro que tiene un significado bien grande. Ahora como podemos ver aquí, veo un mono, veo una especie de demonio, un avión, otro mono y una iglesia. Realmente si tuviese que definirlo, no encuentro palabras para definirlo porque no soy artista. Pero vamos a escuchar la explicación profesional. De Ngi a Copito de Nieve, ese es el título original de la obra. Copito de Nieve, creo que conocerá un poquito la historia de que es el zoo de Barcelona. Es originario de Guinea Ecuatorial. Fíjese cómo cuenta José Luis la historia de Copito de Nieve, cómo la cuenta. Me gusta porque es como de manera infantil, pero profunda. La intención del cazador fue ir y buscar alimento, pero da la casualidad de que encuentra a un mono blanco o un gorila, pequeño, era bastante pequeño en aquel entonces, después de un tiempo recibe una visita y lo dona a la presidencia. Todo eso pasa donde? En una va, en la sala de recibir. Entonces el mono se permanece y llega la cooperación, o sea, llega el reino de España para negociar con nosotros. De hecho, él los representa aquí con la corona, pero les representa haciendo también una crítica de que en el fondo eran piratas o la intención era buena. Si te fijas en lo que hace aquí es poner en este ojo rojo y este poner un diamante. Como decir, ellos estaban viendo algo más que nosotros, veían un diamante, una oportunidad para hacer dinero. Pues, ¿qué os parece esta obra de arte? A decir verdad, si tuviese que dar mi sincera opinión, mi percepción sobre esta obra, no sé ni por dónde empezar. No entiendo, no entiendo. Creo entender. Aquí se ve un águila, un águila en forma de mujer, un cuerpo de mujer. Aquí se ven dos niñas y dos mascotas. Como que están saliendo de un lugar para otro, ¿no? Desde mi opinión, diría que están saliendo de un lugar oscuro a otro lugar. Pero bueno, esa es mi opinión improfesional. Ahora escuchemos la opinión profesional. Pero antes de escuchar la opinión profesional, este es el momento para que te suscribas al canal. Si aún no te has suscrito al canal de Max Bodifo, ¿a qué estás esperando? Es gratis. No tienes que pagar absolutamente nada. Dale a ese botón rojo, suscríbete, dale a me gusta, pon tu comentario. ¿Qué crees que representa esta obra, chicos? Díganme, Jorge, que tú siempre tienes una opinión. Por favor, díganos, ¿qué crees que representa esta obra? Y ahora vamos a escuchar la opinión profesional. Una madre que lo perdió todo, quiso empezar de nuevo con la familia. O sea, perdió a su marido, perdió el hogar, no se quedó con nada, se frustró. Pero resulta que ella se vino tan abajo hasta que se dio cuenta de que no podía dejar desamparados a sus hijos. Se puso sobre ellos como un águila. El águila es un ave bastante protector. Por eso el artista lo representa, la representa a ella como un águila. Pues chicos, aquí tenemos otra obra de José Luis. Como os he dicho, él siempre firma Monsui. Y aquí tenemos una obra bien, bien bonita. Es súper artística y profunda. ¿A que sí? ¿Qué creen ustedes? Aquí se ve como a una persona con una cruz, una cesta, una especie de cesta y una cruz dentro. Como que cogiendo algo, no sé. Se ve a otra persona aquí, como que dándole latigazos a la persona de enfrente. Soy yo, José Martín, un co-abesomende a nivel de la galería. Soy el responsable de la Galería de Arte y Conservación del Parque Nacional de Malabo. Yo trabajo en la galería desde 2017. Estudié Patrimonio Cultural Histórico de la Nación con la UNED. Una de las formaciones de la UNED, experto en la confección de proyectos y estadísticas culturales. Patrimonio Cultural Histórico y soy profesor de Antropología en el Museo de Mongomo. Soy tallador, pero soy artista en otra modalidad. Soy conservador histórico de bienes patrimoniales culturales. Entonces me centro en lo que es la investigación de arte antiguo. Como sabemos que tenemos un problema a nivel nacional, que no todo el mundo consume el arte local. Pero es una política que desde el Ministerio se está trabajando o conjuntamente con algunas de las otras plataformas están destinadas al servicio para la promoción del sector cultural en Guinea Ecuatorial. Es una tarea que es difícil porque no tenemos esta cultura del consumo local en el campo del arte. Pero todo el mundo empieza de cero hasta que algún día estaremos muy allegados con el sector. El Parque Nacional de Malabo tiene un departamento encargado en el sector de la promoción de lo que son todos los espacios relacionados al sector de ocio, cultura, artes y tradiciones. Pero para la mejora gestión en temas de la promoción del sector cultural, es importante que tanto el Ministerio como otras plataformas que hablan de lo que es la promoción del sector cultural tienen que consensuarse para ampliar lo que son las políticas de sensibilización para todas las actividades relacionadas a la cultura de Guinea Ecuatorial. Primero, decirles de corazón que el no conocer al parque para mí es un poco doloroso para la gente que vive en Guinea Ecuatorial, porque lo que tenemos como parque aquí en Guinea Ecuatorial es algo que en todo lo que es el África Central, que no conozco todos esos países, que solo tenemos el Parque Nacional de Malabo. Y puede decirte, a Camerún no vas a ver un parque así igual. No solamente os voy a invitar a que paséis al parque, sino que yo os voy a sugerir que os intereséis por el parque. Aquí podéis venir a hacer un buen turismo, también podéis venir a conocer lo que son los espacios relacionados a la cultura. No solamente tenemos la galería, ¿entiendes? Tenemos lo que es la galería, tenemos la plaza de los tótem, tenemos el mural histórico. El mural histórico cuenta la travesía de Guinea Ecuatorial en la independencia, dentro de la independencia, antes de la independencia y después de la independencia. Esto es muy importante también. El parque tiene un montón de actividades, pero de entre las más emblemáticas que tenemos para nosotros los del campo cultural es la galería. Es una zona donde la gente tiene que venir para conocer la historia local. Aquí tenemos un caimán disecado, no sé, da un poco de yuyu la verdad. Y dentro de este box tenemos una especie de, no sé, mini bosque o mini casa de ardillas, porque lo que está aquí son ardillas, lo que tenemos aquí dentro son ardillas. Como podéis ver también son ardillas disecadas aquí, montándose su fiesta, unos cuantos con la guitarra, unos con los tambores. Realmente yo creo que eso representa como nuestra cultura, ¿no? Como es que en las tardes a veces tocábamos ahí nuestros instrumentos hechos de madera con nuestros tambores y tal, pasándolo bien. Pero un poco más en forma de animales, porque de hecho podéis ver aquí el cacao, el árbol de cacao y eso es aquí como comiendo algo. Pues yo creo que representa un poco, un poco de nuestra cultura, decir verdad. Chicos, pues como veréis aquí también tenemos un cayuco. No voy a dar toda la información necesaria sobre todas las obras que vais a ver aquí en el museo, o sea, en la galería, en este vídeo, pero vamos a hacer un segundo vídeo en donde vamos a hablar un poco más sobre ciertas obras de artes y demás. Ahora vamos a pasar en la zona de la biblioteca. Pues chicos, si sois amantes de la lectura, realmente aquí es donde debéis venir a pasar un rato espectacular, silencioso de lectura. Y lo que más me gusta de esta biblioteca, que no se encuentran en todas las bibliotecas de Guinea Ecuatorial, es la zona de Guinea Ecuatorial y África. Miren, tenemos aquí muchísima literatura guineoecuatoriana, chicos. Y puedo destacar este libro que he estado buscando durante mucho tiempo, que es Historia de Guinea Ecuatorial, periodo precolonial. Y la verdad es que me he comprado un libro. Si quieren comprarse un libro pueden pasar por la galería, porque hay unos cuantos que os están esperando. Ya basta de no saber sobre la prehistoria de Guinea Ecuatorial. No, prehistoria no, precolonial. Ok, deben pasarse por aquí, porque no solo tienen este libro, sino muchos otros. Aquí también tenemos Historia de la colonización y de la descolonización de Guinea Ecuatorial por España. Al igual que muchos otros libros históricos sobre Guinea Ecuatorial. Este es el lugar adecuado para poder venir a pasar la tarde y leer. Aquí también tenemos una de las grandes escritoras destacables de todo lo que es la historia moderna de Guinea Ecuatorial. Guillermina Mecui, el daña, el llanto de la pera. Este libro es fantabuloso. Lo tenéis que leer. Pues nada, chicos, como os estaba diciendo, esta es la galería y tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo que ofrecer al público ecuatorguineano, la verdad. Y nada, tenéis que pasaros por aquí, tenéis que pasaros por aquí. Miren esta belleza. Y como esta, muchas, muchas otras más. Aquí tenemos a nuestra señora Vizila exponiendo a un niño. Que si no lo sabíais, Vizila significa pelo, o sea, pelo a montón. Entonces, Vizila es una palabra bubi, que significa pelo a montón. Y Vizila es la patrona de la isla de Santa Isabel. Y recientemente celebramos su día, el 15 de noviembre, ¿verdad? Pues es eso. Y muchas, 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 muchas obras que deberíais venir a ver, la verdad. Chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado este vídeo. Espero que sigáis disfrutando de mi contenido. Si os ha gustado, ya sabéis qué hacer. Compartan, comenten, suscríbanse. Y eso, nos vemos hasta la próxima.